El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Para hacernos la vida mejor, estamos aquí una vez más con ustedes, contentos de compartir con todos los que se conectan a esta hora a través de una pantalla, no importa cual sea, para estar a esta hora repartiendo información, compartiendo información. sobre muchos temas que nos interesan como papás, cuidadores, abuelos. Hoy hablaremos de un tema que seguramente, yo no sé si por el que todo pasa, bueno, la voy a saludar primero. Bueno, ¿qué más? Bien. Hola a todos, bienvenidos. Estoy como incontinente hoy de hablar, de palabras. Es que eso iba a decir, aquí vivimos de incontinencia en incontinencia, aquí no contenemos los abrazos, las risas, la buena energía, las ganas de aprender todos los días paso a paso sobre la familia y los hijos y aquí estamos hoy hablando de eso, de incontinencia. Un tema, creería yo, bastante taquillero. Sí, porque hay que poner muchos tacos en las camas para que los niños no se, yo no sé, incontinencia, bueno, a muchos de niños nos dijeron chichí para la cama, otros entendían lo contrario y eran para la cama y chichí, de una. Muchos desde muy pequeñitos tuvieron colchón de agua, pero porque ellos mismos lo inundaron y yo creo que a veces fue culpa de los mismos papás, porque es que los papás lo acostaban a uno y lo arrullaban. Bueno, ¿quién no se va a orinar con el sonido en la cama? Se orina cualquiera y después le echaban la culpa a uno, no. Pero bueno, ese es nuestro tema de hoy, la incontinencia urinaria, también conocida como enuresis, que no sé si hay alguna diferencia en el término, lo veremos con nuestros expertos. Y también, Moni, pues hay incontinencia fecal. Exacto, de eso hablaremos y pues hay dos cosas que no quiero que se confundan, porque pues tiene que ver con el mismo tema. Una es el control de esfínteres, que es un proceso del que varias veces hemos hablado acá, y otra es la incontinencia, que aparece, pues obviamente cuando los niños ya han controlado esfínteres y por algún u otro motivo de los que hoy vamos a hablar, pues se retroceden en el proceso y aparece esa incontinencia. ¿Sfínter era el maestro de las tortugas ninja, cierto? Sí, señor. Ah, no, eso es splinter. Es splinter. Es splinter. Yo le digo que sí, yo sí, señor. Es controlante. Bueno, el caso es que pues obviamente para hablar de uno es necesario hablar del otro, sobre todo porque hay niños que tardan mucho más que otros en ese control de esfínteres, eso no quiere decir que tengan una incontinencia, sino que aún no han hecho su proceso, y hablaremos hoy un poco de las dos cosas para entender pues la una, la otra, aunque insisto, la primera que es el control de esfínteres, ya le hemos dedicado como capítulos apartes, pues sin duda hace parte del paquete. Pues vendrán muchas preguntas, muchas experiencias, creo que a todos de alguna manera nos ha tocado, hemos conocido casos, muchos tuvieron que comprar más plásticos para el colchón, para la sábana de la cama que otros, entonces compartan con nosotros sus preguntas, sus inquietudes, 268-6033, para que todos aprendamos mucho más sobre este tema de la incontinencia. La línea queda abierta a partir de este momento. El video de hoy no es que esté directamente relacionado con el tema, pero si no se pone a ver, sí, porque sobre todo con este tema, el control de esfínteres, y luego de la incontinencia, tendemos los papás mucho a comparar con otros niños el proceso, y se nos olvida que cada uno es único de lo que habla este video. Bonito mensaje para entender la diversidad. Todos somos una paleta de colores. Una reflexión que nunca sobra. Así es. Nos conectamos hoy hablando de la enuresis, la incontinencia, la línea está abierta y ya está con nosotros en Paso a Paso, la vida real. Nos acompaña Diana Vallejo. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy gusto. Qué bueno que estés por aquí en Paso a Paso. Gracias por estar aquí, yo sé que está asustadita, pero aquí la relajamos, no se preocupe. Sí, no, ya. Ya, ya pasa eso, el susto es mientras se sientan aquí. Mientras el susto no genere incontinencia, todo está bien. Ah, no, pero todo está previamente calculado. Diana, ama de casa de tiempo completo y mamá de Juan José y de Jacobo. Diana, ¿qué edades tienen Juan José y Jacobo? Juan José tiene 17 y Jacobo 5. Y Jacobo 5. Bueno, de antemano, muchas gracias por estar acá, por, digamos, atreverse a contar la historia. Es difícil encontrar quién, a propósito de la enuresis, que no quiero que se confunda con el control de esfínteres, a donde creo que apunta más bien esta vida real, pero es difícil encontrar quiénes, pues, se le midan a hablar de estos temas sin sentir vergüenza, como si fueran las únicas o los únicos a quienes esto les ocurriera. Hay montones de casos, no se imaginan los que alcance a encontrar, pero pocos, o pocos no, ninguno, hoy, nuestra vida real, se atrevieron a estar en este set para contar la historia, por miedo a que el hijo le hagan bullying, porque qué vergüenza, porque qué dirán los amigos, pero esto pasa, es real, y si dejáramos la vergüenza, tal vez tendríamos una solución más tangible, más al alcance de todos, porque es una cosa que definitivamente existe y que puede pasarle a cualquiera. ¿Cuál es la historia realmente tuya con tú, el mayor o el menor? El menor. ¿Con el menor, con Jacobo? Mira, pues, relativamente, pues, Jacobo tiene cinco años, relativamente, pues, desde que estaba más pequeño, pues, fue más fácil quitarle el pañal de día que el pañal de noche. Pasados más o menos por ahí los dos años, uno empieza, inclusive mi esposo me decía, yo creo que ya es tiempo de quitarle el pañal, y uno, pues, se deja como llenar, pues, como de eso. Yo no, inclusive no lo quise meter al jardín, por eso. Porque aún no controlabas. No controlaba, entonces, yo al principio, cuando empecé a quitarle el pañal, como se iba orinando así, mi casa era de baldosa, me daba miedo que pronto se parara, pues, en el orinipine, y se cayera, entonces, aún así, pese a saber, pues, que no era el momento, intentaron quitarlo, pues, lo quitaron, así él no hubiera dado señales de estar listo, ni de que le estorbara el pañal, no. No. Fue más impulsada, en principio, por tu esposo, que decía, no, es que ya es un, ya está muy grande. Se deja basar, de pronto, que por la edad, que porque ya está grande, que porque ya tiene, de pronto, un poquito, que es que de conciencia, dice, pues, uno en medio, pues, como de la ignorancia. ¿Cómo fue con tu primer hijo? No, pues, eso es una historia, pues, obviamente, muy diferente, porque cuando yo tuve, pues, a Juan José, obviamente no le ponía pañal de ese chable, sino de tela, entonces, yo estaba, pues, como en ese constante. Con José fue un poco más fácil. Entonces, de pronto, me basaba yo, que pronto, ah, como Juan José, también Jacobo, y pues, eso es una historia totalmente, pues, aparta. Porque cada hijo es único, ya lo decimos. Lo hemos dicho muchas veces. Y lo que hablamos, por ejemplo, ahora, la presión, por ejemplo, de la familia, pues, cuando yo tuve a Juan José, estaba en mi casa, porque yo tuve a Juan José, pues, muy joven. Ya con Jacobo, ya lo hice, pues, en matrimonio, porque hace siete años me casé. Y mi mamá me decía, no, es que ya está muy grande. Entonces, pues, obviamente el pañal, usted sabe que cuesta, pues, dinero. Entonces, uno, de cierto modo, también se deja, de pronto, pues, como influenciar un poquito de eso. Entonces, bueno, le... Presionar. Sí, entonces, lo acostaba, pues, sin pañal. Obviamente, amanecía, pues, obviamente, orinado. Entonces, llegó un tiempo que yo... Pero, espere, íbamos en los dos años y empezamos a quitar el pañal de día, muchos accidentes en la casa, la baldosa. ¿En qué momento lo logró? Sí, inclusive le ponía a Jacobo en las partes que, por ejemplo, como los perritos, que él se orinaba siempre en un lado como específico. Entonces, yo le ponía papel periódico para que él se hiciera y entonces el papel absorber y no me diera miedo que pronto se cayera. Ya empecé a quitarle, pues, el de día fue relativamente, pues, muy fácil. ¿Pasó cuánto en esa orinadera, por decirlo de algún momento? No, ya fue menos por ahora, los dos años y medio, él empezó a que ella buscaba dónde hacerse, que era la vacinilla, pues, de día. Entonces, yo dije, no, pues, lo logré. Pues, si le quité el de día, que se supone que es el más difícil, pues, de noche... Bueno, el de la noche va a ser más fácil. Yo me gané, pues, yo dije, no, pues, esto... Y no, fue otro proceso, pues, diferente. Estamos en que ya tiene cinco años, ya está, pues, obviamente en colegio. Pero, Diana, ¿en este momento orinan solamente en las noches o en el día también? Solo en las noches. Solo en las noches. De día, una vez controló el esfínteres, nunca más. Nunca más. Ahora el problema es de la noche. ¿Lo acuestas con pañal o cómo lo manejas? Pues, ya empezó, pues, a pasar como relativamente como el tiempo. Y yo decía, tres años, tres años y medio. Y yo, ay, no, pero ¿hasta dónde puedes? Entonces, lo acostaba sin pañal. Definitivamente dije, no, ya, no lo voy a acostar con pañal. Entonces, yo pensaba, lo acuesto y él se va a sentir mojado y me va a llamar, mami, mojé o algún... Pasaba derecho. Derecho. Mojado o seco, como fuera. Entonces, me tocaba levantarme a la madrugada, le quitaba la pijama, la sábana, me tocó comprar, pues, el plástico que usted mencionaba, pues, ahora. Eso, inclusive, ahora ya eso está. Yo boté eso, ya estaba feo, pues, de lavarlo, porque ya empieza a cuartearse. Entonces, yo ya llegaba en el extremo y que como que me estresaba. Entonces, lo levanté y yo le decía a Jacobo. Entonces, ¿para cuándo, pues? ¿Y qué respuesta te da él? No, Jacobo es un niño como muy... Yo lo asocio como que maneja muchos miedos. No sé por qué, porque me parece, pues, como tan pequeño que no lo asocio, pues, es que tenga como... Pero él, por ejemplo, y entonces él empezaba a llorar. Se angustiaba. Claro. Y entonces, inclusive ahora que tiene cinco años y yo lo levanto con el pañal, obviamente, pues, el pañal a veces es muy cargado y otras veces disminuye. Uno tiende como a amenazarlos. Reconozco que he caído como en eso y le he dicho, bueno, entonces, pues, ¿para cuándo? La economía no da para yo estar comprando pañales. Con eso se te puede repasar, pues, como para otras cosas. Entonces, no, no, no dice, pues, como mucho. ¿Y cómo sientes la relación de Jacobo? ¿La como pena? Saber que se levanta así también. Yo creo que sí. Y yo, relativamente, no tengo, pues, como un círculo social, pues, como muy amplio. No he conversado de esto relativamente, pues, como con nadie. No, de pronto, pues, porque me dé pena o algo, sino que no se ha llegado con malestar. Entonces, no me parece, pues, como venir y yo te cuento, no. Pero me da, no, y yo, pues, el saber que tengo, de pronto, un hijo tan grande, uno cae. Y si le digo a aquella, pues, qué pena, qué pensará, que el hijo de uno es raro, pues, simplemente, entonces, yo, ese tema, relativamente. ¿En el colegio saben del tema? No. No tienen ni idea. ¿Lo han invitado de pronto a casa de amiguitos y él no ha querido ir por susto a que en la noche se oye? Pues, de pronto, no es que no haya querido ir, sino que yo. Tú misma, por evitar, pues, que se sepa. Inclusive, a veces mi esposo me dice, ay, por ejemplo, de visita donde mi suegra y... Entonces, empiezan, ¿cómo así? Y todavía, pues, entonces, no trato como de, ¿no? Porque es eso, únicamente me toca empacar el pañal, si me toca que a mí dos días dos pañales. Entonces, trato de cortar. Hay épocas como de mayor crisis, porque si es todos los días, es todos los días o hay noches en que no, todos los días. ¿Hay épocas de mayor crisis en términos de la relación y de un poco la presión por que lo deje y de las amenazas de las que hablas, o eso es de todos los días? No, de todos los días. Y él no da absolutamente ninguna respuesta, pues, ya con cinco años, que maneja un lenguaje. No, pues, hay veces el papá le dice, llámeme a la madrugada, pues, dice uno que a la madrugada, pues, y no, seguramente debe tener de pronto, digo yo, que un sueño, pues, que de largo, lo asocio yo, pues, como de esa manera, no sé. Y han buscado, no sé, establecer como rutinas diferentes, orines siempre antes de acostarse, de pronto despertarlo en medio de la noche para que vaya al baño y vuelva y se acueste. Quitarle el líquido, es decir, que muchas veces proponen ese tipo de cosas. He hecho ese tipo de cosas, por ejemplo, el de líquido, ese es, mejor dicho, parece un trapo a toda hora seco porque toma mucho líquido. Entonces, yo sí he intentado a ciertas horas de no darle, pero yo digo, pues, ¿y este niño dónde saca tanto orín? Sí, me hago entender, porque uno dice, pues, y entonces tomé la alternativa de que me levantaba, pues, como a la madrugada, pero cuando ya me levantaba, ya sabía, entonces, ahí era la cambiada de la pijama, la sábana, bueno, volví y lo cambiaba, lo ponía otra vez a hacer orín, yo dije, no, pues, ya con esa, aparentemente uno dice, pues, ya a las seis de la mañana no se va a levantar, otra vez a orinar, entonces, eran dos pijamas, dos sábanas, dos covías, entonces, llegué a un estado en que yo, eso ya me estaba cargando. ¿Has evaluado, de pronto, buscando el origen, la causa, la parte emocional de Jacobo, si ha tenido un trauma, si le hacen bullying en el colegio, no sé, por alguna parte emocionalmente, alguna situación familiar difícil, cambios, se le murió una mascota, algún duelo, nada? No, pues, relativamente, pues, la vida de él es una vida, se puede decir, pues, como muy plana, o sea, no tiene ningún antecedente de lo mencionado, no lo asocio, pues, como de esa manera, o de pronto, en mi ignorancia, no lo sé. O sea, por donde has buscado, no has encontrado la causa. Normalmente, cuando uno va, pues, como a crecimiento y desarrollo, como hay psicólogas, que cosas sociales, y bueno, médica general, normalmente yo siempre toco, pues, como el tema. O sea, como eso es un grupo que lo cogen a uno todo en masa, no individualizan a uno, entonces, ah, mira, me pasa eso, de pronto usted me dice dónde lo debo llevar, de pronto sea algo médico, no sé por qué, pues, yo estoy viviendo esta experiencia y no sé qué hacer. O sea, no, tranquila mamá, o sea, no le dan a uno una opción, ve, por qué por este lado no lo ves, o ve, llévalo a tal parte, o no va por él, normalmente, pues, como el médico general le apunta, pues, ese tipo de tema. Pero creo que... Espera hasta los seis años. Ok, creo que hoy lo hablamos justamente por Instagram, ¿cierto? Sí. Y, pues, cuando hemos tocado aquí el tema de incontinencia orinaria, entre otros expertos, con Berna Iskandar, de Arroba Conoce Mi Mundo, que la hemos tenido acá en el set, el rango de edad para controlar esfínteres sin ningún tipo de presión ni sometimiento, sino cuando el niño muestra que está preparado, pues, un rango normal es hasta los seis años. Puede ir hasta los seis años. Entonces, es posible que ninguna de lo que hemos indagado tenga que estar sucediendo, simplemente se está tomando su tiempo para hacer su control de esfínteres nocturno. Este, como decía yo, es un caso tal vez diferente a lo que nos vamos a centrar hoy, que es realmente cuando esto ocurre después de que el niño ha controlado. En este caso, digamos, es miti-miti porque controla de día, pero no en la noche, aunque eso haga parte del proceso total del control de esfínteres. Sin embargo, es una historia que seguramente identificará a muchas y que, pues, de antemano, por los conocimientos que tenemos acá y por el recorrido que ya hemos hecho de programas, pues, uno puede dar un parte de tranquilidad porque hasta los seis años se considera normal que los niños hagan y elaboren ese proceso. Así que, en primera instancia, pues, creo que en parte de tranquilidad. Sin embargo, ya vendrán con nosotros los expertos para que ahondemos ese tema de la incontinencia y o u en uresis, de la duda que también nos andremos ahorita. Y muchísimas gracias por estar aquí. Nos, con mucho gusto. Diana, muchas gracias. Y que volváis. Gracias por venir. Vamos a ir a la pausa. Recuerden, la línea está abierta, 268-6033. Por ahora, nos vamos con el dato en Paso a Paso. Nuestro dato que hoy nos cuenta que se estima que en la actualidad existen más de 500 mil niños enuréticos y que afecta entre el 10 y 13 por ciento de los infantes de seis años y entre el 6 y 8 por ciento de los niños de 10 años. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¿Te quedan más ahí? ¿Ahí quedaron más? Mamá, ¿qué? Con fuerza, vamos. Tú puedes, dale. La mamá ya te enseñó. Eso. Fuerte, fuerte. Mira, ahí va a salir la pepita. Muy bien. ¿Las cáscaras dónde van? Allá. Allá. Ahí tenemos a Lorenzo en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, desgranando arvejas, aunque dependiendo del nivel de televisión que tengan puede estar procesando guisantes. Procesando guisantes. Pero es por un videojuego, es por un videojuego que sí, sí, sí. Tiene que ver con los guisantes. Guisantes, recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Nuestra línea 268-6033. Hoy hablamos de la incontinencia en los niños y ya tenemos a Elkin, un abuelo en la línea. Me alegra mucho que nos llame un abuelo. ¿Cómo vamos, Elkin? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, Elkin. Elkin, contento de escucharte. ¿Tenés preguntas sobre este tema? Elkin, adelante. Sí, señora, le estoy hablando, ¿me escucha? Sí, señor, fuerte y claro. Mírame que no me enteré mucho después del tema, pero me pareció como importante llamar porque ve uno, ve uno, la señora un poco como si se dice medio angustiada por un tema que es muy difícil. Yo particularmente, pues quisiera comentar, yo me oriné en la cama por ahí hasta que tenía 13 años, creo que me imagino. Yo me levantaba, como decía ella, yo me levantaba y ya estaba orinado. A mí, no sé, en ese tiempo lo ponían que orinar a uno en un adobe, en una pieza. Sí. Hacer ejercicios de yo no sé qué, que orinar y contener siete veces. A mí eso nunca me sirvió. Yo despertaba orinado y si alguna persona ya después de que uno pasa de niño de cuatro o cinco años quisiera no orinarse en la cama, sería uno. Sin embargo, yo amanecía empapado, empapado y entonces yo no sé eso en qué se debe. A mí nunca me llevaron donde un médico, decían que eran problemas como desinteres, pero lo trataban de manejar así como le digo yo con esas... Remedios caseros. Sí, con esas creencias. Y inclusive para mí, por eso digo yo, la vida es como bonita en ese sentido porque yo tuve hermanos que se dejaron de mojar en la cama pequeñitos, a la edad normal, por decir dos años. Entonces yo llegué y crecí, me casé. Cuando yo me casé, que tenía 20 años o 21, mi mayor preocupación era, pía de María, porque la gente comentaba a veces que casados se orinaban en la cama. Del susto, ¿qué? Pues yo no tuve incontinencia, Elkin, y cuando me fui a casar casi me orino. Del susto. Pero así es, Elkin. Elkin, vos recordás cuando estabas niño y tenías ese problema, ¿cómo sufrías o qué sentías o te angustiabas o no te importaba? No, no, claro que me angustiaba porque le digo yo, ¿quién más que uno no quisiera orinarse en la cama? Me tocó en fiestas, como dijo la señora, fuimos a visitar a unos familiares a Marinilla, entonces iba allá y de pronto amanecí orinado. ¿Qué problemas para levantarme en una casa que no tenía plástico? De pronto en una ya me conseguían el plástico, pues eso era demasiado incómodo. Y quién quería ver más que el ciego, yo, pero nunca se dio, imagínense. Yo digo que por lo menos fueron hasta 13 años y en la casa fuimos nueve hijos y yo le digo, dos o tres tuvimos de pronto el problema, quizás yo el de más. Y los otros se dejaron de orinar chiquitos, entonces la vida le enseña a uno cosas y no sé por qué, pues me gustaba como llamar a comentar esto, porque tuve hermanos que se dejaron de morir desde chiquitos y tal vez les sacaban en cara a uno de eso y les decía, mion, que cochino, que tal cosa. Y resulta que los hijos de ellos a los años eran con siete, ocho, nueve años orinándose en la cama. Y los míos, los tres hijos que tuve, los míos a los dos años o antes ya no se orinaban en la cama. ¿Quién era la persona que más podía entender eso? Yo. Así es la vida del quien no sabe cuánto valoramos ese testimonio, pues hoy que este tema ocupa todo nuestro interés y que seguramente es el día a día de muchas familias que ya usted con unos añitos de más, pues hace memoria y no le importa contarlo, pero aquellas familias que hoy atraviesan por ese momento, pues es complicado, les cuesta aceptarlo, hay problemas de presión social, de bullying, empezando por los mismos familiares y luego en el exterior, y por eso nos ocupamos hoy de tratarlo de la mejor manera. Para complementar estos casos de la vida real, como siempre, aquí está en nuestro programa El Experto, hoy Los Expertos. Los Expertos, porque además es un tema que requiere de la intervención de varios especialistas. Están con nosotros Lorena Ávila. Lorena, bienvenida de nuevo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Fisioterapeuta y el doctor Esteban Gómez, urólogo. Doctor Esteban, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias. Bienvenidos. Ambos especialistas de la clínica Somos, a quien agradecemos siempre la disposición por estar aquí, compartir estos temas con nuestros televidentes, incluso a nosotros que nos sirve tanto para aprender de esto que pasa, porque así a nosotros no nos pase, cuando le pasa a alguien más, somos, como decía Elkin, los primeros en salir a dar opiniones que no nos competen y que no nos corresponden. Así que gracias por estar acá. Qué bueno tenerlos para hablar de este tema que yo dije desde el comienzo, ha de ser bien taquillero. Así pocos lo manifiesten, sé que están celebrando que hoy estamos hablando de hecho. ¿De qué estamos hablando? Empecemos por ahí. Lo de la enuresis y la incontinencia o el control, ¿en qué se diferencia cada uno de estas cosas? Bueno, entonces la enuresis, si es la pérdida o el poco control de este esfínter, en este caso urinario nocturno, entonces son varias alteraciones, ya sea por un sueño profundo, por malos hábitos que tenemos durante tipo 5 de la tarde en adelante, la ingesta de líquido, pero en realidad es el poco control que tenemos durante el sueño. ¿Pero a partir de cuándo se considera enuresis y hasta cuándo es falta de control de esfínteres como proceso normal del desarrollo? Ok, entonces por eso se hace una adecuada valoración para yo conocer un poco más de ese paciente, para saber en qué edades está. Aquí en Colombia decimos, mira, es que tiene 5 años y ya tenía que dejar el pañal. Entonces tenemos un protocolo europeo que nos basamos en eso, en donde realmente el niño se puede tirar hasta los 7 años, en aprender a reeducar ese control del esfínter. Entonces cuando hablamos del control del esfínter, es un esfínter en donde soy consciente del llenado vesical, siento ganas de chichí, yo sé cuándo tengo que eliminar, soy consciente porque tengo mis 5 sentidos en ese momento, que también los puedo tener nocturnos, pero en el llenado vesical nocturno mi sueño puede estar tan, tan, tan profundo que no me percato de que tengo que hacer un vaciamiento voluntario y lo que realmente la vejiga hace es... O sea, lo que deberíamos tener los demás al respecto es envidia. Sí, de ese sueño tan profundo y reparador que no tenemos mucho, ¿cierto? La mayoría de los casos ocurre esto, es simplemente aprender a enseñarle a ese niño a reeducar sus hábitos. Esa es la causa, pero yo quisiera preguntar sobre algo que además lo he escuchado varias veces y lo decía alguien en la llamada, es que eso es frío en la barriga, que por eso lo del lado de caliente, orinar sobre un lado de caliente... No, no, son más bien mitos, son mitos que hay que enseñar tanto al padre como al niño reeducarlos y no hacerlo de manera agresiva con el niño. Pero doc, esto de reeducar, quiero hacer bastante claridad, porque podría darse a entender que esto del control de esfínteres es un proceso que se entrena. Realmente uno entrena a los niños para ello, hasta donde hemos hablado aquí, el niño es un proceso como natural que va haciendo y en el momento en que está listo, controla esfínteres y chao pañal. Correcto, es un proceso natural, pero tenemos que enseñarle al niño cómo trabajar en ese proceso natural. Entonces el niño puede estar ya suficientemente apto para un control del esfínter, pero si tengo uno de madre que tiene mal hábito, en donde antes de ir a la cama yo le doy al niño 500 mililitros de líquido, es un niño que literalmente no va a controlar el esfínter, ¿sí? Por el mal hábito. Entonces es tanto la preparación de ese niño, de su sistema nervioso central, que es el que controla nuestros esfínteres, los involuntarios. Hay dos esfínteres, el esfínter interno y los externos. El interno no tenemos control sobre ellos, solamente es del sistema nervioso central. El externo es cuando siento ganas de chichí, de popis y digo, venga, yo lo controlo hasta que vaya al baño. Decía Lorena que hay que hacer una evaluación como muy detallada de cada caso para saber realmente cuándo es un proceso normal del desarrollo y cuándo realmente hace, hay alguna falla. Ahí es cuando entra el urólogo en este tema de la evaluación o cuál es la función. Pues mira, la mayoría de estos niños, pues su primera aproximación siempre es el pediatra y los pediatras suelen estar bien entrenados en manejar este tipo de situaciones. Entonces ellos son los que generalmente toman las primeras medidas y cuando ven que de pronto hay alguna alarma o algo que se va desviando del desarrollo normal, entonces definen si de pronto lo envían a un urólogo para que haga una investigación más a punto. Entonces es muy importante, ya lo mencionaron, las edades en las que uno empieza a hablar de que de pronto el proceso ya debe llamarnos la atención, es más difícil controlar la enuresis, o sea, el proceso nocturno en realidad es más difícil, que ahorita están diciendo que les parecía que era más fácil el nocturno. Sí, ella pensaba que era más difícil el diurno y al lograrlo dijo, no, pues ya logré el nocturno, pero es lo contrario, el último pañal que dejan se supone es el de la noche. Generalmente es el nocturno, exacto, entonces en la nocturna que es más difícil se acepta hasta 7 años, pero un niño que durante el día a los 6 años ya no está controlando, también es hora de mirar qué está pasando. Lo otro muy importante es que cuando la enuresis es un síntoma aislado, porque además esto no es una enfermedad, sino que es un síntoma, entonces cuando es un síntoma aislado generalmente la gran mayoría son procesos benignos, pero cuando se asocia a otras cosas o cuando es secundaria, que ya les voy a explicar la diferencia entre primaria y secundaria, entonces también llama un poco más la atención y de pronto nos hace querer profundizar un poco más qué es lo que está pasando. Entonces, control de esfínteres, uno dice cuando un paciente ya lleva 6 meses en los que realmente ha logrado tener un control adecuado, entonces si una persona nunca ha logrado ese control, se habla de una incontinencia o de enuresis primaria, y si esa persona ya ha tenido un control y de pronto lo perdió o tiene una regresión, entonces esto es una enuresis secundaria y es un signo de alarma para ir mirando. Usted hace, doctor, tres niños más grandes, no sé, 10, 12 años, que después de haber controlado esfínteres, vuelvan de pronto a ser por alguna razonada. Exacto, y esto obviamente nos debe hacer ver un poco más allá qué está pasando. Entonces, los porcentajes por supuesto van variando, entonces acá dicen en los dos años ya el que salió está bien, pero en general a los cuatro años de edad, hasta el 30% de los pacientes todavía pueden tener falta de control, y cuando ya estamos hablando de edades, obviamente a medida que va aumentando el desarrollo disminuye y más o menos después de los 10 años puede ser entre un 3 a un 10% más o menos. Vamos a ir a la línea, 268-6033, María, mamá de Emanuel, está ahí con nosotros, María, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, primero que todo felicitarlos por el programa. Gracias, María. Yo, pues prácticamente desde que empezaron como tres años escuchándolos, es un programa que la verdad es que yo ya lo llamo, que yo ya tengo un diplomado, ya tengo un diplomado, ojalá pues lo hubieran hecho antes desde que el niño estaba pequeño, pero bueno, ya me tocó ahora. El tema de hoy, pues a mí no me incluye, está muy interesante, pero sí les quiero como manifestar que quede ahí en lista de espera, que es un tema que sí, pues lo sufre mi hijo, que tiene ocho años, que se llama encopresis. En algunas, pues en algunos especialistas yo veía que colocaban encopresis, pero parece que es encopresis la palabra correcta. Entonces, pues yo no creo que me puedan responder porque es otro tema, pero sí para que quede ahí como en espera. Bueno, aquí le está hablando señal del doctor Esteban, si sí o no, si sí. ¿En alguna relación, doctor, no estamos hablando de cosas absolutamente distintas? Bueno, lo que pasa es que todos estos problemas del desarrollo, muchas veces, cuando uno hace un abordaje integral, pues parece que pueden ir juntos. Entonces, pacientes que de pronto sufren un problema de incontinencia, también pueden tener un problema de encopresis. ¿Pero a qué hace referencia? Encopresis hace referencia cuando los niños pierden control del esfínter rectal durante la noche. Entonces, ellos pues hacen deposición en la cama y también es una cosa pues muy traumática, tanto para el niño como para los papás. Se supone que en general, después, como hablando de un límite pues de edad más o menos, yo soy urologo, pues, pero lo que les puedo dar desde mi conocimiento de urología es que alrededor de los cuatro años, ya se supone que un niño debe tener el control del esfínter lanal. Entonces, si más allá de eso lo tiene, pues, obviamente, también hay que de pronto mirar un poco más a fondo. Pero claro que viene al caso. Lo teníamos como incontinencia fecal también. Muy bien, pues, ¿qué pasa? Como con la urinaria, lo que pasa es que a veces cuando pensamos en incontinencia fecal, pensamos en el peor de los desastres, ¿cierto? Como cuando los alimentamos con leche materna, una poposeada de esas que llega hasta la espalda y no es necesariamente así. A veces los niños, como se dice, vulgarmente pintan el interior y no son capaces de evitar y controlar eso. Eso a qué hace relación, que es justamente el término que ella ha usado, la incopresis. Correcto, Moni. Entonces, estos esfínter externos que son correctamente voluntarios es donde entramos a evaluar minuciosamente esa parte muscular. En este caso, de la televidente que acaba de llamarnos, tendríamos que evaluar el estado funcional de esa musculatura anorrectal, cómo está el tono, la fuerza muscular, si lo realiza realmente voluntario, el cierre, la apertura. ¿Por qué mirar todo esto? Porque no es normal que ya tenga 10 años, ¿o qué dijo? Ocho. Ocho años y tengamos un pequeño escape. Cuando hablamos de incontinencia no es que hagamos la deposición completa, como decía Mónica, que nos vaciamos completamente. No. El pequeño mínimo escape que tengamos involuntario, eso se considera incontinencia, sea urinaria, sea fecal. Y es donde es súper importante evaluar ese estado voluntario de esa musculatura que yo estoy activando conscientemente. En este caso puede ser que esté bajito en tono, bajito en fuerza y que el niño no se percate cuando tiene deseo de fecatorio y su esfínter, en vez de contraer voluntariamente lo que está haciendo es dilatarse. Dilatarse. Ok. Hemos hablado de un rango relativamente amplio de edad para que esto se mantenga dentro de la normalidad de un proceso que tiene que ver con el proceso evolutivo y los hitos del desarrollo. ¿Cuándo realmente entonces consultar? ¿Cuándo estamos sospechando las mamás de algún tipo de problema más allá de un proceso de control de esfínteres? ¿Cuándo estamos sospechando las mamás de algún tipo de problema más allá de un proceso evolutivo? Si uno ve que los pacientes vienen presentando esto concomitantemente, obviamente eso nos debe llevar a consultar. También hablamos de la incontinencia primaria y secundaria. Pues si una persona ya había alcanzado un control y tuvo un retroceso, no está de más hacer una consulta. En la mayoría de estos casos incluso no se encuentra nada, pero en esta subpoblación hay un 30% de pacientes que de pronto sí pueden tener alguna causa subyacente. También es importante pacientes que de pronto tengan infecciones de orina, obviamente, eso no es normal. Pacientes que tengan trastornos como adaptativos en el colegio, que les está dando problemas, todo esto es muy importante. Llamar la atención siempre, pacientes que tengan todo este tipo de problemas de control, siempre hay que estar atentos que no haya casos de abuso. Ya lo hablamos, bullying o abuso sexual también, que muy frecuentemente está dentro de la familia, es una persona que nadie sospecha de ella o que de pronto la mamá tiene un indicio pero no se atreve a comentarlo. Entonces esto hay que abordarlo frontalmente, hay que hablar con los niños que no esté pasando ninguna de estas situaciones. Perdón Leo, pero para hacer claridad entonces y cerrar tal vez un poco este pequeño capítulo frente al tema de nuestra vida real, a quien preguntamos si había notado algo externo, todo va bien, el niño tiene 5 años, está dentro de lo normal. O sea, cómo se maneja, con paciencia y mucho amor. Y es súper importante, es muy importante porque casi que los papás le empiezan a hacer bullying a los hijos. Entonces claro, hay que aceptar que esto es parte normal del desarrollo, hay que saber que ellos se están sintiendo extremamente mal de esto. Como decía Elkin, ¿quién más que yo mismo hubiera querido controlar? Muchos padres equivocadamente tienen que lo está haciendo a propósito, ¿qué niño va a querer sentirse sus y mojado? Es más la educación hacia el padre que hacia el niño. Si el niño es un acompañamiento, pero es más la reeducación del padre, hacer ese acompañamiento con su hijo que estarlo forjando a un evento que él mismo no quiere realizar. No, y ahora que hay recursos, porque por ejemplo ya dice, sí, en el colegio y tal, yo no he querido contar, pero en realidad es que en el colegio de pronto tiene una psicóloga que me ayude con él, que miremos los problemas, que no tenga un problema de seguridad también, porque claro, todo va sumando. Y al final son niños que tienen problemas de autoestima, un poco más retraídos, que les cuesta comunicar más. Entonces, también no dejamos ahí. O que justamente, perdón, esa falta de control nocturno puede haberse, haber forzado un poco el proceso diurno, ¿no? Cuando uno tiende a forzar y adelantar esos procesos de manera rápida, cuando el niño no está listo, pues suceden cosas como esta, por ejemplo. Pues exacto, una cosa es el estímulo, que siempre es saludable, que es reforzar las conductas positivas, mostrarle dónde está el baño, llevarlo, felicitarlo cuando hace las cosas bien. Pero ya al punto de la presión, pues un niño que está creciendo, uno meterle una presión encima, obviamente eso no está bien. Entonces eso, desde el punto de vista psicológico puede tener algún impacto y obviamente, afortunadamente hay profesionales que lo hayan abordado. Me guardo dos preguntas corticas que tengo para recibir a Diana, mamá de Juan Martín y Julieta, que está ahí con nosotros, 268-6033. Diana, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola, buena tarde, ¿cómo están? Muy bien, Diana. Diana, ¿qué edades tienen Juan Martín y Julieta? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que yo soy de Cali, ay, hasta se me aguan los ojos, porque les digo que llegar aquí a Medellín y verlos a ustedes ha sido lo mejor que me ha pasado. Ah, qué maravilla. Tan bonita, Diana, pues bienvenida. Muchas gracias, y son unos excelentes presentadores. Yo soy también comunicadora, pero les digo que me los quito el sombrero. Muchas gracias. Soy mamá de Juan Martín y de Julieta, y la historia es que Juan Martín tiene tres años, bueno, en marzo los cumplió, tres años y medio, y Julieta tiene 18 meses, pero pues Juan Martín lo que le pasó fue que cuando Julieta nació, él retrocedió. O sea, él casi a los dos añitos, él estaba perfecto, hacía sus necesidades normales, primero en pasenilla, después en baño, pero cuando ella nació, retrocedió. Entonces, pues, no sé, como que ustedes ahora de pronto no escuché o no sé si hablaron de ese punto. Ah, bueno, por aquí está, y ahora ya está otra vez, estamos en ese proceso de nuevo, en el día está perfecto, pero al instante de hacer, pues, su deposición, su popito, él pide pañal. Entonces, bueno, ahí estoy, vamos a ver qué pasa. Diana, pues, es un tema que más que médico, tiene que ver con un proceso psicológico y de crianza, del que hemos hablado tal vez en muchos otros programas. Tiene que ver con que simplemente él quiere llamar su atención, porque ahora no es el único hijo de su mamá, el amor se ha dividido, ellos lo ven así, aunque uno siempre adora a los dos hijos, o a los tres o a los cuatro, pues, yo tengo dos y puedo hablar desde la experiencia por igual, pero él siente que ha perdido gran parte de su atención, además porque cuidar a un bebé más pequeño requiere de más tiempo, que es el que puedas, tal vez, darle a él, y lo único que ha hecho es llamar la atención retrocediendo en su proceso para que tengas que estar más pendiente de él. Diría yo, desde el punto de vista, obviamente, de la crianza, no del médico, del que ya te van a responder, que van muy bien en el proceso, hay que volverlo a educar, tenerle toda la paciencia del mundo, entender que para él es duro, tener que compartir a sus papás, y, pues, que hace parte del paquete. Bienvenida. Dice, a tu hora de que le pongan pañal, si ves que a la hermanita le ponen pañal. Doctor, sí, pues, muy acertado lo que ustedes están diciendo, pero siempre hay que tener en cuenta que, pues, los pacientes que van a manifestar algún tipo de enfermedad también, pues, en un contexto como este, entonces uno no puede solo achacárselo, que pronto es un episodio de celos, de falta de atención, de un hermanito nuevo, sino que hay que estar pendientes, porque, además, si es un retroceso, pues, nada se pierde con llevarlo a que le hagan un examen a fondo. Es que está muy pequeño, pues, tiene tres años y ahí está en su proceso. Puede ir hasta los cuatro años, entonces, listo, si a los cuatro años todavía no se ha logrado, entonces, bueno, llevarle, que le den la mirada, como decía, fuerzas de las extremidades, alteraciones de la sensibilidad, hay que vigilar qué tan seguido está yendo al baño, si le está doliendo para ir al baño, de pronto ellos a veces toman conductas en que evitan ir porque les duele mucho, entonces, van menos seguido, entonces, cuando van, van con menos control, pues. Lo que pasa es que en este caso, a diferencia de otros, la causa es completamente significativa, o sea, nace la hermanita y él se retrocede, pues, porque necesita llamar la atención. Es un caso súper frecuente, no eres la única, pasa montones de veces, no solo con el nacimiento de un nuevo hermanito, sino con la entrada al colegio, o con alguna muerte de una mascota, la separación de los papás, ellos tienden a llamar la atención, sobre todo con el control de espíritu. A propósito de los orígenes, causas, ¿puede haber algún componente genético ahí, doctor, en algunos casos o no? Sí, pues, es mucho más frecuente todos estos problemas de anuresis en hijos de padres que han sufrido anuresis, entonces, ahí definitivamente hay un componente genético, y nosotros todavía no hemos terminado de lucidar bien cuál es la causa, porque siempre es muy complejo, hay diferentes factores, factor psicológico, factor neurológico, factor fisiológico, entonces, lo importante es, después de cierta edad, y si uno ve signos de alarma, siempre consultar, porque puede haber un problema renal, puede haber un problema endocrino, puede haber un problema de obstrucción de la vida urinaria, o sea, hay múltiples causas que hay que valorar en un niño que está padeciendo un problema de incontinencia. ¿Y puede darse más en niños que en niñas o es indiferente? Es más frecuente en niños, sí, es mucho más frecuente. Leo, lo que tú decías de genético, es genético, pero no es modificable. ¿No es que yo estoy condenada? No, no estoy condenada, es un tema de activación, fortalecimiento como cualquier otra musculatura y reentrenamiento. Ya vamos a hablar de eso, justamente como se corrige, por lo pronto hacemos la pausa, en la que nos vamos con las grandecitas pequeñitas. Grandecitas pequeñitas. Mamá, ¿cuándo puedo ir a la tienda sola? Cuando estés más grande y no me necesites. Pero yo siempre te voy a necesitar. Sí, María Fernanda, a sus cuatro años siempre nos vamos a necesitar. Grandecitas pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Con Emanuel y Juan José Que no creen nadie con sus gafas de sol Volvemos a nuestro mamarasi Recuerden enviar sus videos y fotografías A paso a paso arroba telemedellin.tv Bueno, antes de hablar de cómo se trata Dejemos claro cómo se diagnostica entonces Qué se mide, qué se evalúa Cuando dice uno Está normal el proceso Aquí hay algo que no está funcionando Es tan importante la valoración Y conocer El paciente Allí se hace un acompañamiento con la madre Que la madre tenga claro Cómo es la ingesta de líquidos Cómo es la ingesta de alimentación De su hijo En los horarios en que elimina En que orina En que defeca Para cuando llegue a consulta Nosotros ya tener ese diario miccional Y ese diario defecatorio Muy presente Saber cómo se está comportando Tanto vejiga como intestino Perdón, Lore, más o menos Durante cuántas veces al día Y durante cuánto tiempo Es la cantidad para uno empezar A preocuparse ¿Cómo así? Pues que ¿Cuántas veces al día Que se haga el niño Y durante cuánto tiempo? ¿Tres veces al día? ¿Tres meses? ¿Dos meses? Correcto Entonces todo depende ¿Me preocupo? ¿No me preocupo? Todo depende De mi ingesta de líquido De mi ingesta de alimento Y cómo lo estoy eliminando ¿Sí? No puedo comparar dos niños En donde el uno Tiene menos ingesta de líquido Y está orinando mucho más Que el que toma más líquido Y está orinando correctamente Entonces ante las sospechas Hay que anotar Hay que anotar Por eso es súper importante El diario defecatorio Y el diario miccional ¿Cierto? Que es una escalita Horarios Cuánto líquido toma Cómo lo elimina Cómo se alimenta Horarios Y la defecación ¿Sí? ¿Por qué es tan importante Para nosotros esto? Porque si yo quiero Prolongarle la micción O sea la frecuencia Entre orina y orina nocturna Yo tengo que empezar Con la diurna No doctora Pero es que en el día Se está comportando muy bien Yo para poder aumentar En la noche Tengo que empezar Con el día Entonces si el niño Me está orinando cada hora Yo le voy a decir Mamá Vamos a tratar De que el niño Me orine cada hora y media Máximo cada dos horas Entre yo más Prolongue Considerablemente El horario diurno Puedo prolongar El horario nocturno ¿Sí? Esto no debe ser estándar Yo tengo que conocer Al niño Y cómo se está comportando Para poder establecer Esta recomendación ¿Sí? Luego ya continuamos Con una evaluación muscular En donde se coloca Dos electroditos Según el músculo Que yo quiera evaluar Si es urinario Si es defecatorio Coloco dos electrodos Y por medio De una electromiografía Me va a mirar La activación Y la relajación De esa musculatura ¿Qué tan consciente Es ese niño De contraer Y qué tan consciente Es ese niño De relajar esa musculatura Es decir Que cuando hay problemas Que no hacen parte Del desarrollo evolutivo Generalmente Es una deficiencia muscular Correcto ¿Cómo se trata entonces? Ok Entonces Es muy sencillo La madre se angustia mucho Pero en realidad Por ser niños No podemos invadir Ninguno de nuestros orificios Ninguno de nuestros Canales Ni urinarios Ni defecatorios Entonces Son con unos sensores externos Unos adhesivos Se colocan acá Y se ven proyectados En la pantalla En donde vamos a En donde vamos a mirar Esa conciencia Que tiene a nivel muscular Ese niño Entonces le va a decir Mira Juan Vas a contraer fuerte 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 Si el niño Realiza una contracción Funcional De este músculo En realidad Lo que vamos a ver En pantalla Es que Es como un sensor Es como un electrocardiograma Si el contrae muy bien La gráfica va a llegar Hasta arriba Hasta el techo Y me va a decir En microvoltios Esa activación que tiene Si el niño Hace demasiada fuerza Y ni siquiera alcanza El estado funcional Yo ya sé que tiene Un tono disminuido Por mucho que el niño Quiera retener Ese popis Ese chichi No va a poder ¿Y ese tono Cómo se logra? Ejercitando Ejercito Como cualquier músculo Contrae Suelta Contrae Suelta Solo terapia Como en caso De los que sea Necesita hacer una cirugía No No Cirugía allí no Al menos que tenga Pues otro antecedente Más complejo En muchas ocasiones Por medio del urólogo En el caso de fecatorio El coloproctólogo Lo ayudamos con medicamento Pero la idea no es Colocarle medicamento A nuestros niños Entre menos Medicamento haya Mucho mejor Enseñarle la funcionalidad Enseñarle cómo contraer Es como cualquier otro músculo Si yo hago mucho ejercicio Fortalezo y cojo fuerza Si yo no sé cómo contraer Y no sé hacer el ejercicio Pues el músculo cada día Perdiendo más control Y más fuerza Creo que la gran conclusión De este programa Después tranquilidad Pasa mucho Es mucho más frecuente De lo que ustedes se imaginan No les dé pena No los escondan Por el contrario Enfréntelo Para que el niño Esté tranquilo Sobre todo el niño Si ustedes están angustiados Imagínense lo que Ha de estar sintiendo el niño Muchísimo amor Y mucha paciencia A veces es muy difícil Encontrar los especialistas Para este tipo de casos En la clínica Somos Realizan la evaluación Y el tratamiento ¿A dónde se pueden comunicar? 444-6273 Queremos darles un descuento De 30% A los televidentes Del programa Ustedes que llamen Para una valoración Los vemos con mucho gusto Si llevan de una vez El diario miccional De que habló Lorena Ayuda mucho Obviamente Complejidad Es un rango muy alto Lo bueno es que La mayoría de los pacientes Resuelven con medes iniciales Como las que estamos hablando Fisioterapia Diarios Alarmas Y obviamente Si se requiere más complejidad También podemos acompañarlos Guiarlos en el camino En redes Arroba Clínica Somos Guión bajo Co No Clínica Somos Punto Com Punto Com Punto Arroba Clínica Somos Punto Com Punto Punto Para que los busquen En Instagram Ahí aparecen todos los datos De contacto Sin embargo La información ha sido muy útil Muchas gracias por acompañarnos Que vuelvan Ustedes siempre vuelven Muchas gracias Ya acabamos Al baño Leo Permiso Permiso Corra